El problema más inmediato de la sanidad pública aragonesa es la escasez de médicos. Hoy hemos venido a las parras de Castellote para hablar con la médico de atención primaria, Pilar Borraz, y que nos cuente la problemática, en especial en la época veraniega. La situación, al igual que en años anteriores, está resultando bastante complicada, porque a la hora de cubrir días, veranos y demás, no hay suficiente personal para abarcar todo el calendario. Nosotros tenemos que contar que son siete días, que estamos tres titulares y dos refuerzos. Los refuerzos abarcan lo que pueden abarcar. Estamos muy contentos con la médica, que viene aquí, y más también, pero que faltan médicos, claro, porque somos muchos pueblos, y claro, al faltar médicos, pues hay veces que... No sé si incentivarlo de alguna manera, dándonos más días de fiesta o económicamente, eso es algo que desde arriba tendrían que mirarlo. Ellos nos hacen ahora las recetas, y a la tarde ya los trae la farmacéutica. Al invierno somos cinco o seis casas abiertas, hay dos por cada casa, pues cuenta, seis, doce, han ido faltando y nos estamos quedando los jubilados. Vivimos pues unos cuarenta o por ahí, y en verano más. Ah, si se ponen malos corriendo a Alcañiz, pero claro, en Alcañiz también, si quitan médicos, pues allí también acuden todos los pueblos de toda comarca esta. Estamos en la UCI, en este sector estamos en la UCI. Hay muy buenas intenciones, muy buenas cosas, la gente que trabaja en este sector es excepcional, y sé que la gente que hemos querido quedarnos nos queremos quedar y hemos optado por ello, pero claro, no depende de nosotros porque nosotros hacemos todo lo que podemos. Yo soy médico de pueblo, soy hija de médico de pueblo, médico rural, he elegido vivir y trabajar en el pueblo y quiero que me permitan seguir haciéndolo. He criado a mi familia aquí, y como mi padre hizo con nosotros, yo quiero que mis hijos crezcan en el pueblo. Gracias. 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 Gracias.